Bacterioestática. Hemos evaluado la actividad bacterioestática frente a cuatro patógenos de relevancia en el cultivo de la dorada, pseudomonasa angliséptica, tenacimaculum maritimum, fotobacterium danxelae piscicida y fotobacterium danxelae danxelae. Y hemos visto que todos los patógenos, todas las cepas que hemos propuesto son sensibles a ambos compuestos y bueno, indicar también que PTSO tiene una capacidad inhibidora algo superior, sensiblemente superior a PTS, aunque en PTS si os fijáis en la tabla estas presentaciones van a estar disponibles, la podéis ver con más detenimiento si queréis tras la presentación. Pero bueno, por resumir, PTSO genera un halo de inhibición igual o superior a PTS y a concentraciones sensiblemente más bajas. En cuanto a ensayo sin vivo, hicimos una prueba con dorada también frente a fotobacterium danxelae piscicida. Los peces se trataron durante 84 días con diferentes concentraciones, bueno, con una dieta control y dieta experimental a diferentes concentraciones de inclusión de estos compuestos, además de diferentes formas de presentación, ¿no? De inclusión en el pienso. Y bueno, los resultados con dorada fueron verdaderamente buenos. El porcentaje de supervivencia tras el ensayo de sanidad animal, pues dio un 65% de supervivencia en el grupo control, mientras que en uno de los grupos experimentales, concretamente el que tenía la concentración más alta, el 0,4%, y además estaba incluido en forma microcapsulada, pues la supervivencia superó el 90%. Esto nos hace pensar que quizá aumentando este porcentaje de inclusión podríamos incluso superar estos resultados que ya son bastante buenos. En cuanto a la exposición con ectoparásito branquial en la dorada, esparitoquile crisófri, pues también hicimos un ensayo en vivo. Al inicio de la prueba, pues se consiguió un pool de peces que tenían una infección más o menos homogénea entre 10 y 15 parásitos por pez. Este pool se desdobló, se mantuvo un grupo control con una dieta estándar para esta especie y el otro grupo, el grupo experimental, se estuvo alimentando con una dieta suplementada con este compuesto. Bueno, pues como veis, el grupo control, tras 21 días, tuvo una media de unos 28 parásitos por pez, mientras que el grupo experimental no solo no aumentó el número de parásitos, sino que lo redujo prácticamente a un tercio de la concentración inicial. Bien, pues con todo lo que he comentado hasta ahora y la bibliografía que ya existe sobre estos compuestos, nos pareció una buena opción, una muy buena opción para incluir en este proyecto, en FISGED, y ver si podría ser una herramienta útil de prevención. Bueno, hemos escogido una de las especies objetivo de este proyecto de FISGED, que es la lubina, y lo que tenemos pensado hacer es, del mismo modo, incluir estos compuestos en dieta de lubina, lo haremos posiblemente a distintas concentraciones, porque bueno, ya tenemos una base, ya tenemos unos conocimientos y unos resultados sobre la inclusión de estos compuestos, probablemente vayamos a inclusiones más altas, habrá un grupo control, tres grupos experimentales con distintas formas de inclusión o concentraciones, y al final de la prueba, por supuesto, se evaluarán los parámetros de rendimiento productivo, crecimiento, tasa de crecimiento, incremento de peso, tasa de conversión de alimentos, etc. Además, también evaluaremos su influencia sobre la microbiota intestinal y mucosa externa de la piel, se tomarán tejidos de ambas matrices, se extraerá ADN y se analizará la composición y diversidad de la microbiota intestinal y de la mucosa externa. Y por último, pues también evaluaremos los indicadores que están estandarizados en especies de peces, indicadores del sistema inmunitario primario, pues actividad fagocítica, lisocima, complemento, proteas, antiproteas, etc. Al terminar esta fase de tratamiento, también desarrollaremos o llevaremos a cabo un ensayo de sanidad animal, respetando los mismos grupos experimentales, estos de aquí. Este ensayo lo vamos a llevar a cabo siguiendo un modelo que estamos desarrollando en este proyecto, que es un modelo por cohabitación, digamos, es el que mejor se asemeja a un proceso infeccioso en el medio natural, en una granja, en el que unos peces se les inoculará al patógeno o se les pondrán al patógeno y serán estos mismos peces los que servirán de vector de contagio a los peces de estudio que serán estos de aquí. Es exactamente el mismo diseño experimental. Este modelo actualmente no existe para especies mediterráneas o al menos no hay nada publicado, no hay referencia, sí que es verdad que en otras especies, en salmón atlántico, sí que se utiliza y bueno, los resultados son quizá o son bastante más extrapolables a los resultados que se pueden obtener efectivamente en una granja de cultivo. Además, y teniendo en cuenta la potente capacidad antimicrobiana que tienen estos compuestos, nos pareció interesante también incluirlos como una forma de tratamiento, es decir, no habrá una fase de prevención, habrá una fase de tratamiento previa al challenge, sino que en este caso, siguiendo un modelo de cohabitación como el que he comentado antes, habrá posiblemente cinco grupos experimentales, un control sin tratamiento, un control antibiótico, un antibiótico que será probablemente óxido tetraciclina, de amplio uso en agricultura, acción rápida de amplio espectro y tres grupos experimentales en los que o bien el compuesto irá a distintas concentraciones o se administrará por distintas vías. Es cierto que vamos a exponer los peces al patógeno y cuando empecemos a obtener mortalidad o una sintomatología clara, pues será cuando comience el tratamiento. La realidad es que, bueno, de forma general, uno de los primeros síntomas que aparecen en un proceso infeccioso en peces es la pérdida de apetito y por ello estamos evaluando y veremos cuando lleguemos a este punto si a lo mejor la administración seguimos manteniéndola a través del pienso o vemos si se puede administrar directamente en el agua sin que pierda esa actividad antibiótica. Bueno, una vez que tengamos sintomatología clara, administraremos el tratamiento según el grupo experimental y al final de la prueba evaluaremos los porcentajes de mortalidad acumulada entre grupos experimentales y en función de resultados, pues valoraremos la opción de desarrollar otro challenge, otro estudio para el control de parásitos o incluso para el control de otros patógenos bacterianos. Además, vamos a aprovechar este estudio para evaluar la prevalencia del patógeno en tejidos y agua de cultivo. Pero fundamentalmente en la mucosa externa y agua de cultivo se tomarán muestras y se cuantificará por PCR para intentar buscar una relación, si es posible, no lo sabemos aún, entre la concentración de patógeno en el agua de cultivo y la mortalidad que pueda estar asociada a esa concentración. Por supuesto hay otros muchos factores que es el estado inmunitario del pez, si ha estado sometido a estrés, etc. Pero bueno, vamos a intentar a ver si obtenemos algo claro entre concentración de patógeno en el agua y mortalidad asociada. El segundo compuesto que hemos propuesto desde Cetacua son los urbanos, que son polisacáridos extraídos de las paredes celulares de las algas verdes, principalmente de las que pertenecen al género ULVA. Hay mucha bibliografía acerca de estos polisacáridos y de su potencial efecto a nivel inmunológico, pues teniendo un efecto sobre la actividad antioxidante, inmunostimulante, efecto actividad antiviral y bueno, también hay algún estudio sobre fagocitos de rodaballo que, bueno, la administración de estos urbanos estimula la respuesta de los fagocitos, al final estimula la respuesta del sistema inmune. Como he comentado anteriormente, esto es una línea, la selección de compuestos procedentes de macroalgas es una línea que venimos ya trabajando en Cetacua desde hace bastante tiempo. Hemos seleccionado los urbanos porque tenemos ya bastantes resultados de estos y de otros compuestos procedentes de macroalgas y nos hemos basado principalmente en dos premisas. Uno, que el cultivo de la macroalga sea viable a escala comercial, es decir, que sea comercialmente factible conseguir una biomasa suficiente, una biomasa crítica de la cual obtener estos extractos y que también, evidentemente, tengan un efecto sobre el sistema inmunitario que al final es el eje de este proyecto. Los urbanos tienen, estos son resultados de estudios previos que hemos realizado en Cetacua, tienen un efecto sobre el índice de estimulación intracelular que está directamente relacionado con la activación de macrófagos. En cuanto, bueno, pues aumentando la concentración de urbanos, aumenta este índice. Además, en cuanto a la actividad de la proteasa, que al final lo que tienes es una enzima con función lítica que se encarga de romper la proteína de membrana de las bacterias patógenas, también tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo respecto a una dieta control en la cual no ha sido suplementada. Y es cierto que a nivel in vivo realizamos un challenge, este fue con lubina, frente a Fotobacterium dansella episticida, en el cual no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas en términos de mortalidad acumulada al final del ensayo. Es cierto que, bueno, todo parecía indicar porque desde el punto de vista inmunológico sí que los peces parece que estaban mejor preparados, más fortalecidos, se habían potenciado algunos indicadores, pero eso no se vio reflejado en el ensayo. Bueno, creemos que es debido principalmente al modelo que escogimos para ese ensayo, que fue una inyección intraperitoneal, el patógeno se inocula directamente intraperitonealmente en el pez y eso, bueno, pues evidentemente es un modelo en el que controlas muy bien lo que la concentración que inocula al pez, pero es verdad que también traspasa barreras fundamentales como es la primera barrera, la mucosa externa, la cual un poco pues descarta la posible función que pudiese tener. Lo que vamos a hacer es repetir el ensayo, no me voy a extender mucho en urbanos porque digamos que el esquema es muy parecido al que ya he explicado con los compuestos provenientes de aliacias con PTS y PTSEO. Vamos a cambiar el modelo de sanidad animal, vamos a hacerlo por cohabitación, el que estamos desarrollando en Cervera, que es menos agresivo y es más fiel a lo que pasa en una granja y el patógeno que vamos a seleccionar es tenacevaculum maritimum, este se ha seleccionado así basándonos en dos premisas fundamentales. Uno, que tenga relevancia en el cultivo de la especie que tenacevaculum lo tiene, bueno, pues porque es una realidad que en las granjas cuando los peces sobre todo pasan procesos de estrés o están inmunodeprimidos suele aparecer y además es un patógeno que se comporta muy bien en modelos de cohabitación, no todos los patógenos se comportan igual, hemos probado con muchos, con Vibrioharveria, Anguilarum, Fotobacterium, etc. y el que mejor se comporta, el que tiene digamos un comportamiento más replicable entre ensayos es este y muy probablemente sea el que finalmente apliquemos para estos estudios. Bueno, esto es simplemente la bibliografía que he utilizado para esta presentación por si queréis consultarla y bueno, y nada más que añadir daros las gracias por vuestra atención, os dejo mi contacto, mi teléfono, mail y de mis compañeras, Silvia Folger y María del Maragraso que también están directamente involucradas en este proyecto y cualquier consulta que tengáis la podéis hacer hoy en la jornada o bueno, más adelante, vía mail, vía llamada telefónica, como prefiráis. Pues, pues eso es todo Martiña. Voy a ver si dejo de compartir pantalla ahora. Vale, pues nada José, muchas gracias por tu presentación. Pues los asistentes pueden ver que estáis haciendo un trabajo súper interesante en el desarrollo de nuevas, digamos, alternativas de tratamientos y de potenciación de la inmunidad natural de los peces con estos compuestos de origen vegetal y de macroalgas que son dos grupos de vegetales y de sustancias que están teniendo cada vez más interés y nada, si hay preguntas luego para José podéis hacerlas, ya os digo, ahora a través de chat o al final pues hablando y damos paso ahora a la siguiente ponente, nuestra compañera María Lavilla de Asti que nos va a hablar sobre el uso de favos para controlar enfermedades infecciosas en acuicultura. Creo que ya puedes compartir, yo me callo y nada. En principio estoy compartiendo ya pantalla, si me confirmáis que veis la presentación. Se ve María, se ve cuando quieras. Vale, vale, muy bien, muchas gracias Martiña. Bueno, pues como ha dicho Martiña, voy a hablar del uso de favos para el control de enfermedades infecciosas en acuicultura. Va a ser una presentación muy breve, una pequeña introducción de las circunstancias y los beneficios de los bacteriófagos y luego hablaré de los avances que estamos llevando a cabo dentro de esta red. Bueno, como de todo es sabido, la acuicultura es un sector que está en continuo crecimiento y este actual crecimiento en la producción de acuícola lleva aparejado un aumento en el número de brotes infecciosos porque aumenta la productividad, aumenta el número, la probabilidad de brotes infecciosos que también afectan a la rentabilidad y a la sostenibilidad de esta industria. A este aumento de la productividad y del sector habría que sumar también los futuros efectos del cambio climático. El incremento de la temperatura del agua, los cambios en la calidad del agua, cambios en el sistema inmune de los peces, que también favorecerá el crecimiento de microorganismos patógenos oportunistas. En este contexto, por lo tanto, tenemos una gran oportunidad en la búsqueda de soluciones tanto para la prevención de la entrada de microorganismos dentro de las instalaciones y también para desarrollar herramientas a mejora de las condiciones de salud de los animales que mejoren su rendimiento, que es dentro de la red lo que estamos llevando a cabo. Y también, en caso de existir una infección, desarrollar tratamientos sostenibles. Dentro de la Unión Europea existe una importante demanda para la eliminación de antibióticos en la producción animal destinada a la alimentación humana para evitar la difusión de resistencias a los antimicrobianos. Entonces, aunque dentro del sector acuícola la resistencia a los antimicrobianos no es tan preocupante como en otros sectores, sí que es verdad que cualquier uso de antibióticos puede favorecer la difusión de la resistencia. Entonces, es una gran oportunidad para el desarrollo de antimicrobianos sostenibles y que eviten la difusión de estas resistencias. Así, pues, tomar relevancia la investigación y el desarrollo de nuevas alternativas más naturales y menos agresivas con la salud de los animales y del futuro consumidor que vaya a consumir estos peces y, por supuesto, también el medio ambiente. Estamos hablando de una visión One Health, que ahora se lleva mucho la palabra, pero es que hay que tenerla en cuenta. Pues bien, respondiendo a estas oportunidades, los bacteriófagos se perfilan como un importante agente natural antibacteriano. Y lo bueno de los fagos, como otros compuestos naturales, es que se pueden aplicar en todos los puntos de la cadena anteriormente nombrados, tanto en prevención como en tratamiento. ¿Qué son los bacteriófagos? Bueno, los bacteriófagos son virus que pueden infectar de manera específica a una especie y excepcionalmente a un género de bacterias, exclusivamente bacterias. ¿De acuerdo? Los bacteriófagos son los microorganismos más abundantes del planeta, es decir, están presentes de forma natural, forman parte de la flora microbiológica natural del agua marina, del agua que consumimos, de los alimentos, por lo tanto, son virus que están controlando continuamente las poblaciones bacterianas de forma natural. Como veis en la pantalla, los fagos virulentos, los que se llaman virulentos, siguen un ciclo estrictamente lítico. Esto es decir, esto es que siempre resulta en la muerte del huésped bacteriano. Es decir, los virus líticos, su ciclo acaba con la muerte de la bacteria. Esto es importante porque los fagos estrictamente líticos son la única opción para su empleo como agentes de biocontrol en sanidad animal y en alimentos. ¿De acuerdo? Existen otro tipo de bacteriófagos que son los lisogénicos que integran su ADN dentro de la bacteria y por eso no son tan beneficiosos porque esa integración de ADN puede llevar al desarrollo de resistencias o la difusión de genes de resistencia o genes virulentos. Por lo tanto, es importante seleccionar solo fagos líticos para esta aplicación. Bien, los bacteriófagos, a pesar de ser partículas virales, como ya he comentado, es importante resaltar el hecho de que no son dañinos ni para el ser humano ni para el medio ambiente. Los bacteriófagos están naturalmente diseñados para inactivar única y exclusivamente bacterias. Por lo tanto, no afectan a las células eucariotas de los peces ni de los humanos. Y se pueden, por lo tanto, utilizar en el desarrollo de armas inteligentes contra bacterias específicas. Es decir, los bacteriófagos son muy específicos de las bacterias. Otra de sus ventajas es que son básicamente proteína y ADN. Por lo tanto, son inherentemente no tóxicos. No contienen ningún químico, no son químicos, no son compuestos que puedan resultar tóxicos. Por otro lado, estos microorganismos, a pesar de ser considerados un producto biotecnológico, actualmente, no son un producto de ingeniería genética, ni son transgénicos. Es decir, lo que hacemos es aislarlos del medio natural. Son fagos absolutamente naturales y, por lo tanto, no tendrían el rechazo que puede causar otro tipo de productos. Debido a su estrecho rango de efectividad, como ya hemos comentado, sí que hace eso, como hemos comentado, afecta mínimamente a la flora normal de los peces y al ambiente. Incluso si añadimos algún probiótico, añadimos algún modulante de la microbiota de los peces, estos no se verían afectados. De hecho, ayudaría a mejorar esa microbiota porque reduciría la presencia de microorganismos patógenos y potencialmente patógenos de microorganismos oportunistas. Este estrecho rango de actividad, además, tiene otra ventaja adicional y es que al limitar el número de bacterias que infecta, limita también el número de bacterias en los que podría ocurrir un potencial mecanismo de resistencia a estos bacteriófagos, al contrario de lo que ocurre con los antibióticos o otros antimicrobianos naturales generalistas. Los antibióticos y los antimicrobianos más generalistas afectan a casi todas las bacterias presentes, por lo tanto, más posibilidad de desarrollo de resistencias. Los bacteriófagos, al revés, afectan a una bacteria determinada y, por lo tanto, el riesgo de resistencias es menor. Y, bueno, otras de las ventajas de los bacteriófagos, pues esa personalización del tratamiento. Vamos, destinamos fagos y aislamos fagos orientados hacia una cepa o hacia una especie concreta de bacterias patógenas. Y también la resatividad de la formulación, teniendo en cuenta que se pueden aplicar solos o en combinación con dosis reducidas de antibióticos o con otros antimicrobianos. Y ya se ha demostrado que suelen tener un efecto sinérgico, es decir, potencian la actividad de estos compuestos. Y por todo esto, por todas estas ventajas, pues su impacto ambiental está bien reducido. Son microorganismos naturales, ya están en el agua, lo único que hacemos es potenciar su presencia para orientarlos a inactivar una especie bacteriana en concreto que nos molesta. Por decirlo así, que nos está causando problemas. Y bueno, pues gracias a todas estas ventajas, los fagos aparecen como una prometedora alternativa en muchos sectores, no solo en la agricultura, que también, sino en otros sectores como la salud humana, la salud animal y también en la seguridad y calidad alimentaria. Y en este sentido, ¿qué estamos haciendo en la red CISGEL? Nuestro objetivo está siendo básicamente el aislamiento y caracterización, como ha nombrado Martín ya antes, el establecer una colección de bacteriófagos para su futuro uso como potencial herramienta de biocontrol contra especies potencialmente patógenas de vibrio en acuacultura. Nos estamos centrando en esta primera etapa en vibrios contra vibrio anguilarum y vibrio arbelli, pero no perdemos de vista, lógicamente, otras especies, puesto que dentro de este género existen múltiples especies patógenas oportunistas. Trataremos de encontrar virus que sean de amplio espectro, que afecten a muchas especies dentro de este género, o el establecimiento de cócteles que permitan una amplia efectividad. ¿Por qué vibrio? Bueno, los vibrios son ubicuitarios y existe un riesgo bastante probable de entrada de estos microorganismos en las instalaciones, especialmente en fases en las que se trabaja con alimento vivo. Existen, además, múltiples especies patógenas y, bueno, aunque se trabaja mucho en prevención, en vacunas, en mejora de los tratamientos de las aguas, como el ultravioleta, y mucho en las condiciones higiénicas de cultivo tanto de las larvas como de los peces, es una realidad que vibrio continúa siendo un riesgo de producir enfermedades. Volviendo a nuestro objetivo de limitar la presencia e impacto de estos microorganismos mediante el uso de bacteriófagos, en estos meses de andadura del FISGEL, pues, bueno, hemos avanzado en el aislamiento de varios fagos con diferentes perfiles líticos, como podéis ver en la imagen. Los fagos aislados hasta la fecha, pues, veis que son capaces de lizar las bacterias objetivo. Son diferentes concentraciones de bacteriófagos, veis las placas de lisis que se llaman, que son zonas de no crecimiento o de lisis de las bacterias. Llegados a este punto, aislar fagos es relativamente sencillo, también depende mucho del hospedador, pero, bueno, el porcentaje de éxito es relativamente alto, puesto que son muy abundantes en la naturaleza, como he dicho antes. Por lo tanto, a partir de aquí, nuestro objetivo se va a centrar, ya no en el aislamiento, sino en estudiar, fomentar la aplicabilidad real de estos fagos. En placa se ven muy bonitos y es todo muy bonito, por eso, porque se ve el alisis y tenemos la inactivación de las bacterias, pero lo que nos interesa es que estos fagos se puedan aplicar de forma real en una instalación. Por lo tanto, a partir de aquí, nos vamos a orientar a resolver todos estos retos. Como hemos comentado, no todos los fagos son útiles para la aplicación en sistemas de in vivo. Por lo tanto, tenemos que caracterizar muy bien los fagos que tenemos aislados para seleccionar los estrictamente líticos, los que nos vayan a producir una lisis de la bacteria. También, dado que son fagos muy específicos y su rango de hospedador es muy estrecho, una vez caracterizados, lo que tendremos que hacer será diseñar un cóctel que nos permita ampliar la efectividad de estos fagos. En esta fase, nos vendría muy bien disponer en la medida de lo posible de aislados, de casos reales, para poder estudiar la efectividad en un gran rango de cepas, porque cuanto mayor sea el número de cepas estudiadas, pues mayor será la probabilidad de diseñar un cóctel efectivo y de amplio rango que sea útil al sector. También trabajaremos en la producción, la purificación y la estabilidad de estos fagos para vehiculizarlos tanto en el alimento como en el agua que se estudiara la vehiculización de estos fagos. En el encapsulado trabajaremos dentro de la red con CETGA y también estudiaremos parámetros importantes como el posible desarrollo de resistencias contra los fagos que las bacterias desarrollen resistencias. Las interacciones con el sistema inmune de los peces realizaremos ensayos en vivo con CETAQUA como en los sistemas que ha comentado José antes. Y luego, sobre todo, uno de los grandes retos que tenemos por delante es estudiar también la cantidad de fagos que necesitamos porque una cosa es estudiarlo también en sistemas in vitro controlados y otra cosa es producir fagos para tratar los volúmenes, los grandes volúmenes de agua que se manejan en granjas y por supuesto todos estos datos nos van a servir y nos tienen que ser de utilidad para poder solicitar la aprobación de los fagos bajo la legislación actual sobre la aprobación como medicamentos o como posible tratamiento como incluso como prevención. Entonces, bueno, estamos en ello obteniendo todos los datos que podamos y a ver si nos si llegamos a a tener buenos resultados. La potencialidad está ahí, se han obtenido no solo nosotros sino otros grupos han obtenido también muy buenos resultados en reducción de mortalidad con estos con estos microorganismos con los fagos y esperamos poder poder alcanzar buenos resultados dentro de la red con los socios. Bueno, ahí os dejo también estamos dentro de este grupo de fagos de ASTI estamos trabajando todos estos investigadores os dejo también mi contacto por si quisierais contactar con nosotros tanto para colaborar como para consultarnos lo que lo que tengáis las dudas que tengáis sobre sobre la aplicación de fagos para el control de microorganismos y por mi parte también he acabado Martín. Pues nada María muchas gracias muchas gracias a todo el equipo de ASTI que trabajáis en esta línea de fagos que bueno estoy segura que nos va a dar muchas alegrías en FISGEL y también en el futuro pues nada si tenéis preguntas para María pues os invito a dejarlas en el chat trato a participar luego en el turno de preguntas y sin más pues da hoy paso a mi compañero Miguel Silva de ANFACO que nos va a hablar de el desarrollo de software para diagnóstico y para la predicción de episodios infecciosos en acuicultura nada José Miguel cuando quieras hola veis la pantalla ¿no? la presentación sí, sí perfectamente vale bueno mi nombre es Miguel Ángel Silva soy pertenido con el departamento de distribución de industria 4.0 de ANFACO y a continuación voy a escribir los trabajos que estamos realizando dentro de la red FISGEL básicamente son el desarrollo de software de diagnóstico y predicción de visiones infecciosos en acuicultura desde el punto de vista bueno pues en esta transparencia vemos un poco el índice de la presentación ¿no? bien tenemos tres apartados unos en objetivos y otros y vemos otros dos apartados que son básicamente es la forma en que se han separado los trabajos que se han hecho anteriormente una parte que serían software de diagnóstico y otra parte sería herramientas de predicción de episodios infecciosos vale empezaremos con los objetivos ¿no? y antes de empezar con los objetivos este trabajo está dentro de la red en el eje 1 que es eje de capacitación tecnológica y en concreto dentro de la actividad 1.3 que es desarrollo de estrategias de diagnóstico ¿no? y desde el punto de vista básicamente es el objetivo principal de estos de estos trabajos es el desarrollo de herramientas de algunos que dos pasas en técnicas de biología molécula y habilitadoras digitales no es en este trabajo realmente no es solo hacer desarrollo de estas herramientas sino es que estos desarrollos tienen como fin último llevar parte de los trabajos que están realizando dentro de la red y transferirlos para que los usuarios puedan utilizarlos dentro de su de su trabajo normal ¿no? y en este en estos trabajos aparte de nosotros en el Faculte Copesca está la gente de cerca y tal cual empezaremos por el software de la red lo que buscamos aquí es desarrollar una herramienta que permite el diagnóstico de enfermedad asecutivo lo que se busca es a partir de los usuarios una herramienta que permita transferir parte de los trabajos que estamos realizando dentro de la red de diagnóstico pueden utilizarlos dentro de su día a día es transferir todos los trabajos de herramientas moléculares genómicas PCR que se están realizando por dentro de la red que son herramientas muy útiles y que vemos que pueden ser interesantes y está con este software lo que pretende incorporar este tipo de herramientas dentro de lo que sería el trabajo habitual de los usuarios el método software diagnóstico inicialmente se partiría de analizar un poco las necesidades de los usuarios y cómo linkar estas necesidades con los trabajos que están realizando dentro de la red esto es lo que se ve en pantalla es un poco el esquema que se parte el usuario seleccionará una especie y también se meterá una sintomatología y a partir de un análisis morfológico de bacterias se definirá un tipo de pruebas analíticas que al final generará una patología que a su vez se asociará a unas pruebas de confirmación de la patología una parte se parte de los datos del usuario que serían partes iniciales de especie y sintomatología y por la parte de ahí se linkaría con lo que es la parte de todas las pruebas analíticas que están diagnósticas que están desarrolladas que están trabajando dentro de la red para de esta forma el usuario puede a partir de sus datos puede ver qué tipo de pruebas son de interés para facilitar su trabajo y poder mitigar más por lo más eficiente lo que sería la patología propiamente como vemos los datos que se van a manejar dentro de este software tienen muy útiles fuentes tienen dos tipos de codificación las pruebas diagnósticas son muy diferentes tienen distintos tipos de datos distintos tipos de codificaciones entonces esta información debe ser arancelada dentro de la base de datos de tal forma que sea estructurada que permita estar de forma útil la información que está guardada también en esta forma también se añadirán lo que son la información de las patologías y todo tipo de información propiamente que linkaría todo lo que es la parte del usuario la parte de especies sin patología y la parte de analítica que se va trabajando lo que se lleva desarrollando a lo largo de este proyecto esto en la base de datos básicamente es el centro de la pero pues el software de diagnóstico pero básicamente se ha adaptado por tema de accesibilidad de facilitar el acceso a lo que es el software una aplicación tipo web en la que el usuario puede acceder a parte pública de esta en la web de la red y a partir de la selección de unos parámetros puede recibir información que se ha almacenado en la base de datos con todas las pruebas analíticas que se han desarrollado bajo este proyecto es muy importante que el mecanismo funciona va a ser muy sencillo es eso es los parámetros y a partir de intentar tener una pequeña selección de los tipos de bacterias y de análisis criticados a estos el desarrollo de software se basa en tecnologías abiertas para evitar tipos de no depende de ningún tipo de empresa y básicamente se está desarrollando en la parte de backend un framework plus de python que es un framework muy sencillo pero muy potente muy adecuado para ese tipo de herramientas tipo CRUD que permite meter esos datos dentro de la base de datos la parte del frontend que es la parte de visualización de gestión de usuario la parte más amigable sería un framework que todavía no está definido y como más datos vamos a utilizar un área de lengua son todos un software libre se puede meter fácilmente un servidor propio bajo docker o algún tipo de tecnología similar bueno hasta ahora lo que se ha definido es básicamente son software de este tipo de software como veis es un poco ayuda a lo que es el usuario a partir de los parámetros de tratar definir qué posibles patologías puede estar sufriendo su cultivo en este en cambio en este tipo de herramientas lo que buscamos es desarrollar herramientas de predicción de episodios infecciosos esta es una herramienta mucho menos aplicable directamente a lo que es el usuario porque se basa en una parte muy importante es la adquisición del estado de lo que es el cultivo y esta es una parte muy compleja que dependiendo del tipo de configuración no es extendible a cualquier tipo de sistema sino tiene que ir más bien desarrollarse bajo algo específicamente desarrollado hacia la configuración que hay y es la configuración que hay en física es el cultivo los tipos de tanques con el tanque la iluminación y por supuesto el tipo de cultivo que está utilizando no es lo mismo incluso dentro del mismo cultivo en la época del mismo cambia bastantes condiciones con lo cual son herramientas que sí que te van a dar una idea pero tienen que ser específicamente desarrolladas para un determinado caso no es ampliamente no se puede esta herramienta no se puede desarrollar para cualquier tipo de solución sino que la base sí pero después hay que especificarla directamente a lo que sería la configuración bueno en esta herramienta que se han desarrollado básicamente se parten como premisa intentamos que sea no intrusiva así que decir que básicamente se acopen directamente a lo que es el cultivo la zona del cultivo pero sin tener que hacer modificaciones sin tener que cambiar las condiciones de comunicación sin tener que modificar de ninguna forma lo que sería el sistema actual que hay esto desde el punto de vista del cultivo tiene sus ventajas por supuesto cuando no hay ningún tipo de modificación pero desde el punto de vista de adquisición hace que todo sea mucho más complejo porque bueno tienes que adaptarte como he comentado tienes que adaptarte las condiciones que hay del cultivo y esto complica bastante la fase de adquisición esta herramienta que tenemos que estamos desarrollando son lo que pretendemos hacer es caracterizar el comportamiento del cultivo no en sí centrarnos en un determinado individuo sino en su conjunto intentar poder determinar de alguna forma a partir de análisis a partir de los sensores que adquirimos el estado de cultivo y un análisis matemático intentar definir el estado de este para poder detectar en momentos tempranos posibles infecciosos si es posible intentar predecirlos antes de llegar a lo que se vean aspectos visibles de los virus el sistema de previsión básicamente es la parte fundamental inicial es la parte sensórica como ya he comentado es una no invasiva no modificar lo que es la zona del cultivo pero bueno desde el punto de vista sensórica las principales sistemas de visión artificial ya que cumplen con los requisitos de en principio no molestar no generar estrés el cultivo dentro de esas tecnologías hay varios tipos hay la típica visión artificial 2D esto puede ser dependiendo de un tipo de cultivo la configuración puede ser ya puede ser suficiente para determinar los parámetros de interés otra opción sería que estamos también estamos trabajando en la utilización visión estereoscópica en este caso lo que trabajamos es con los sistemas de varias cámaras habitualmente dos en la que aparte tenemos trabajados tres dimensiones con lo cual podemos aparte de datos de por ejemplo vertidades y posiciones en el plano sí podemos trabajar también movimientos en las tres dimensiones y posicionamiento pues son los datos que en principio consideramos que son de mucho interés dependiendo del tipo de especie porque nos pueden dar pueden dar inferir a partir de ellos podemos inferir comportamientos convertimientos anómalos dentro del cultivo también se está bajando otro tipo de sensores que no son visión artificial por la gente dicha sino pues visión en 3D basados en infrarrojos pero tienen bastante son sistemas bastante complejos y difícilmente configurables debido al tipo de ambiente el infrarrojo con el agua no se da muy bien estamos barajando tipos de sistemas basados en solar pero el problema que tenemos por ejemplo aquí tenemos los cánceres muy pequeños y que eso complica bastante lo que es la integración de este tipo de sistemas como ya he comentado un punto muy importante es el tema de setup el setup en sí es la configuración de cómo vas a adquirir el estado del cultivo ya hemos comentado que esto hay que ver básicamente hay que ver ningún tipo de configuración que tengan tipo tanques profundidad de trabajo etcétera hay que definir el setup propiamente para cada uno de esos estados y desde el punto de vista de adquisición pues hay dos puntos dos puntos como se puede hacer el tipo de adquisición básicamente es adquirir desde los tercios o desde el interior del tanque no estamos haciendo pruebas en muchas pruebas desde por ejemplo en el exterior y hemos detectado muchos problemas sobre todo el tema de brillos brillos problemas como por ejemplo cuando estamos trabajando con aireadores la superficie pierde su capacidad de transparencia y es muy complejo poder observar dentro del fluido desde el punto de vista de trabajar de adquisición dentro dentro de lo que es el tanque el principal problema es aparte de hacer un sistema estanco para proteger la parte electrónica de adquisición otro problema que es el tema del fog las cámaras en funcionamiento tienen un rango de trabajo que cuando nos acercamos mucho a lo que es el objetivo no es capaz de empujar esto dependiendo del tipo de cámara y dependiendo del tipo de tanque es un problema muy complejo podemos tener tanques que dividiendo su tamaño y el tipo que tiene la cámara pues igual no somos capaces de enfocar la mitad de lo que sería la zona donde están los individuos una vez definido lo que son la parte setup lo que hay que hacer es un análisis de estos datos para poder de alguna forma impedir lo que serían los parámetros que nos digan el estado del cultivo en este punto quiero recargar que no para que debemos hacer una identificación individual de cada individuo esto es básicamente bastante complejo por el tipo de básicamente por el número de individuos que hay y porque habría que hacer un sistema de tracking individual que reconociese cada uno de los elementos que diferenciase cada uno de los individuos hiciese un análisis de cada uno de ellos tanto posicionamiento como velocidades esto en sí es posible sería posible pero en pequeñas densidades que es algo muy alejado de lo que sería la realidad lo que buscamos en cierta forma es buscamos parámetros métricos que nos permitan de poder analizar el comportamiento de forma agregada de todo lo que serían todos los elementos que forman parte de todo el cultivo también teniendo en cuenta que sí que se van a analizar de forma individual aquellos individuos que por sus características claramente nos estén dando información de que su estado no es adecuado pues individuos que están mucho tiempo parados individuos que no están en la posición que deberían estar por el tipo de individuo que es o por la pues aroma de comer debería estar en la forma de ese tipo de información sí que sería de forma individual pero el dato que nos daría es que hay individuos que tienen este problema no que el individuo 25 tiene este problema también otra cosa que no vamos a buscar desde el punto de vista de signos estados de la patología básicamente hay patologías que es muy complejo detectar de este tipo de este tipo de signos y otra y otra cosa es porque desde el punto de vista de predicción nos interesa poder conseguir detectar estos procesos antes de que la patología sea visible por lo cual una vez explicado esto podemos definir lo que son los parámetros de los tipos los parámetros que se pretenden obtener de la parte de análisis matemático partir de la adquisición parámetros agregados que pues punto como pueden ser en la zona de tanque donde se encuentra la mayoría de los individuos las velocidades medias por determinadas horas donde se encuentran ese tipo de cosas eso y bueno y cuando son parámetros individuales posiciones terminadas movimientos cuando están estáticos ese tipo de cosas y algunos y algunos que pueden aparecer dependiendo del tipo de especie estos tipos de parámetros claro no pueden si bien muchos de ellos son estándar para algún tipo de especie en otros sí que habría que buscar específicamente estos que definan el estado de la especie en concreto y después en una parte una vez que tengas modelado de forma matemáticamente lo que serían los parámetros de análisis de comportamiento lo que habría que determinar es el estado el estado si posiéramos que estos estos valores de parámetro de parámetro que cuáles son indican el estado adecuado o que detectan episodios diferenciosos dentro del análisis aquí lo que se plantea inicialmente es un sistema de reglas función de hora un ejemplo sería por ejemplo función de la hora del día función de tipo de especie función de muchos pues consideramos que hayan los rangos de movimiento las posiciones máximas y mínimas dentro del tanque que definen lo que sería comportamiento adecuado todo lo que se fuera ahí pues harían los rangos de peligro de riesgo de infección que puede haber dentro de lo que es el sistema adquirido y finalmente pues también se pretende a partir de generar lo que serían herramientas de comportamiento mediante machine learning o similares estadísticos sistemas estadísticos complejos o sistemporales que a partir de esos datos partiendo de datos de un proceso en el cual el comportamiento sabe se tiene que está pues un cultivo un experimento está libre de procesos infecciosos entender aprender esos comportamientos para poder compararlo con otros procesos con otros casos en los que sí que hay posibilidades de episodios infecciosos y detectarlos ¿no? es un ejemplo partiendo sería un entrenamiento supervisado el tema del learning en principio se descarta por considerar que los parámetros que si no hay muchos parámetros se pueden hacer adquirir muchos parámetros para ahora definir lo que sería el comportamiento de es un se necesitaría en tal volumen de datos que en principio se necesitaría pues mucha experimentación mucho mucha mucha información que por tiempo material y por capacidades se nos quedaría fuera de esta red pero bueno se puede apartiendo de la información que tenemos generada para todos los sistemas de reglas y de entrenamiento o comportamiento mediante machine learning se puede valorar la eficiencia de herramientas de learning para ver si realmente podemos obtener algún tipo de solución viable y bueno yo para mi parte he acabado la exposición y pues por qué pregunta cuando llegue el momento pues lo que vosotros queráis pues nada muchas gracias Miguel por tu presentación y como ha dicho cualquier consulta que queráis trasladarle pues luego en el turno de preguntas o a través del chat vale y ya para para finalizar la jornada damos paso a Natalia Mayo de CEDGA que nos va a hablar de necesidades y tendencias en vacunas para acuicultura así que nada cuando quieras Natalia puedes compartir pantalla y adelante estoy compartiéndola ¿podéis ver? Sí perfectamente perfecto vale bueno pues yo voy a hablar un poco de vacunas de las necesidades que hay en el sector ahora mismo y bueno las tendencias o en lo que nos hemos centrado un poco en el CEDGA en el marco de esta red Fish Health en base a estas necesidades que observamos del sector en general ya que dentro de la red Fish Health y tal como ha comentado antes Martiña en el CEDGA tenemos como una carga bastante importante en lo que es el desarrollo de vacunas para no hacer demasiado larga esta presentación me voy a centrar en una de digamos de los retos más grandes que supone la formulación de vacunas en acuicultura hoy en día que es en referencia a parásitos bueno como ya todos sabemos el sector de la acuicultura es uno de los más de producción con mayor intensidad y que ha experimentado un crecimiento más rápido en las últimas décadas y debido a las características físicas del medio marino que está que es continuo está completamente conectado pues la presencia de patologías es relativamente frecuente y esto produce importantes pérdidas en el sector que llevan a que uno de los retos más importantes sea una adecuada gestión de las infecciones para ello existen diferentes metodologías y así como estrategias de prevención y de tratamiento entre las cuales podemos encontrar los fagos como comentó la compañera María o pues las vacunas en cuanto a estrategia de prevención existe una importante inversión en el sector en investigación para buscar nuevas soluciones para en general evitar o la operación o el tratamiento o hacer un tratamiento a este tipo de infecciones dentro de los patógenos que aparecen en peces se han clasificado más o menos con más o menos acierto en virus bacterias y parásitos lo digo porque dentro de los parásitos existe una gran diversidad y esta clasificación como parásitos es algo más bien artificial debido un poco al comportamiento que presentan más que a que pertenezcan todos pues a una misma pues o sea filogenéticamente estén relacionados por decirlo así cosa que sí sucede con virus y bacterias pero en cuanto a parásitos no es verdad y esta es una de las principales dificultades que vamos a encontrar a la hora de desarrollar vacunas frente a ellos ya que bueno pues son sistemas mucho más complejos es por ello es por ello que la mayoría de las vacunas como veremos se han estado desarrollando frente a virus y a bacterias también quería destacar aquí la importancia de la contribución del sector de acuícola al desarrollo social y a la seguridad alimentaria en cantidad de países en los que el sector acuícola pues es muy importante y por lo tanto digamos que la prevención de aparición de brotes la sanidad animal en este ámbito ya es un bueno supone pues una una importante ventaja en cuanto ya no al solo al desarrollo del sector sino al desarrollo de un país y una sociedad como os comentaba el estado actual es que existen algunas vacunas para el sector acuícola de principalmente de tipo bacteriano o bueno antibacterianas o antibíricas y en su mayoría son vacunas que se administran mediante la ruta de inyección que puede ser intraperitonal o intramuscular más comúnmente intraperitonal y utilizando diferentes ayuvantes esta gama de ayuvantes que existen para las vacunas de inyección no existen digamos en tan amplia gama para las vacunas de uso digamos de administración por vía mucosa que serían las orales o las de inyección las orales tienen la principal ventaja de que causan menos estrés a los peces necesitan pues menos manejo por parte del personal o menos entrenamiento para su administración también se podrían vacunar peces de pequeño tamaño pero sin embargo uno de los inconvenientes es la dificultad a la hora de precisar la dosis no sabemos si todos los peces de un mismo tanque han recibido la misma dosis o no y la degradación del antígeno a su paso por el tracto gastrointestinal en este aspecto en CEDGA también estamos trabajando en el marco de este proyecto Fish Health en el desarrollo de recubrimientos para vacunas orales también por otra parte estarían las vacunas de inmersión que en general pues existen como dos estrategias conocidas que son baños cortos con altas concentraciones bacterianas o al contrario baños largos con bajas concentraciones del patógeno las principales estrategias de vacunación digamos a lo largo del tiempo han sido ya no solo en acupuntura sino en general la simulación de infecciones naturales mediante el uso de microorganismos atenuados o inactivados y lo que se ha probado como una estrategia de las más efectivas que existen sin embargo una de las limitaciones que tiene esta estrategia es que es dependiente de poder cultivar in vitro el patógeno lo cual no es siempre posible y entonces pues hay que buscar otras alternativas para poder desarrollar una vacuna además en el ámbito de la acuicultura el uso de vacunas vivas es decir atenuadas está prohibido excepto en contadas excepciones como alternativas a estas digamos vacunas inactivadas existen otras existen otras formaciones como son las vacunas de ADN de seguridad o las de ARN que se han bueno se han hecho muy famosos ahora en esta durante esta pandemia sin embargo estas también tienen una serie de limitaciones en general se ha descrito en las pruebas que bueno que se han estado haciendo que confieren una protección parcial debido a posible variabilidad antigénica entre diferentes aislados o cepas la evasión del sistema inmune y que en general tienen una baja inmunidad antigénica para combatir estas debilidades se han desarrollado otro tipo de estrategias como por ejemplo la realización de vacunas multivalentes es decir presentando distintos antígenos combinados para intentar aumentar esa inmunidad formularlas con ayuvantes que también aumenten esa inmunidad de la vacuna o incluir también la formulación de distintos sistemas de entrega que la protejan y la dirijan o sea para que sea liberada y al mismo tiempo estimule el sistema inmune en el momento y en el sitio adecuado de forma que la inmunidad sea mayor asimismo se han estudiado diferentes sistemas de expresión que pueden ser más o menos adecuados dependiendo del patógeno y de la proteína o la secuencia digamos que se haya decidido formular para la vacuna de forma que esta mantenga su estructura lo más similar posible en forma a la original en el patógeno y que pueda presentar en el hospedador una inmunidad más similar a lo que sería en las condiciones naturales en cuanto a las vacunas que hay disponibles para el sector acuícola la mayoría como os decía se basan en células enteras inactivadas generalmente con fórmulo existen aún así algunas excepciones que os comento aquí hay una vacuna en Estados Unidos que es atenuada para uso en siluros existen algunas de ADN para salmón y también de péptidos proteínas recombinantes también para salmón veréis que la mayoría de las de las vacunas que existen pues son para salmón o trucha y esto es debido a los comienzos si vemos históricamente el sector acuícola con que especies ha comenzado a desarrollar entonces se conocen más tanto los patógenos de este tipo de hospedadores como su relación entre ellos entre el patógeno y el hospedador os he puesto aquí simplemente un ejemplo de las que existen reguladas en España ya veis que en cuanto a digamos a patógenos pues no no hay gran variedad no están pues listo en el anguilarum fotobacterium danxelae el tanazovaculum maritim yersinia ruqueri aromonas almunicida y el vnn virus todas ellas son como os comentaba antes pues de bacterias o virus y pues en cuanto a los hospedadores tampoco hay mucha variedad esto simplemente es un resumen para que veamos pues que efectivamente es una necesidad en el sector el desarrollo de otras vacunas y como os comentaba también la mayoría se administrarían por inyección en cuanto a las vacunas de parásitos que como veis ahí por ejemplo en España no hay regulada ninguna he estado buscando y realmente solamente hay una que está bueno que está en el mercado que es frente al caligus que es bueno un parásito externo que afecta salmón y está protegida frente a patente pues en estos países que veo que os he puesto ahí Chile Noruega Canadá Reino Unido y Nueva Zelanda le dan bueno unos resultados entre una reducción entre el 86 y el 61 por ciento pero existen en este momento otros estudios que están intentando mejorar ya esta vacuna frente a este patógeno y bueno lo último que he visto es que estaban desarrollando pues una proteína recombinante con actividad que elante de hierro que además de reducir la carga parasitaria parece ser que al crear un ambiente digamos más hostil para otras bacterias dependientes de hierro como puede ser aeromonas o piscirriquexia pues que reducía también su carga pero bueno son estudios preliminares esto es un poco para que veáis que en el mercado realmente vacunas de parásitos pues no hay solamente habría esa sin embargo en los peces pues existen también cantidad de parásitos y de diferentes tipos tanto ecto como endoparásitos que pueden pertenecer a distintos grupos parasitarios como de los ermintos o sea gusanos por decirlo así nidarios que son como de la misma familia pues que las medusas artrópodos o pues protozoos por ejemplo ciliados que es en el caso en el que nos vamos a centrar nosotros en Cétila para desarrollar una vacuna en nuestro caso sería el parásito filasterides dicentrarci que afecta al rodaballo en este momento poseemos una vacuna frente a este parásito que funciona bastante bien el problema es que es una autovacuna frente a uno bueno uno o el que sea de los aislados de este parásito lo que no existe es una vacuna universal por decirlo así en cuanto a los retos en el desarrollo de vacunas frente a parásitos como os venía introduciendo hace un momento una de las principales carencias es la falta de conocimiento respecto al ciclo biológico de estos parásitos algunos de ellos tienen unos ciclos demasiado complejos como para replicarlos por completo en el laboratorio entonces habría que decidir en qué fase se usa qué fase somos capaces de cultivar si somos capaces de cultivar alguno para producir ese antígeno y hacer vacunas inactivadas es por ello que para muchos parásitos esto es imposible por otra parte la capacidad de los parásitos para evadir el sistema inmunológico es algo muy conocido en parásitos tanto de pez como de animales humanos etcétera y en este caso digamos que jugamos juega en nuestra contra la falta de conocimiento también que existe entre el funcionamiento de este sistema digamos la conexión que existe entre el sistema inmunológico del pez y el hospedador hay una falta de conocimiento bastante grande en general por otra parte los parásitos son conocidos por tener unas grandes capacidades para evadir el sistema inmunológico lo cual es muy fastidiado para la hora de diseñar vacunas y luego lo que os decía de la falta de conocimientos de cómo actúa frente al patógeno al parásito el sistema inmune también nos hace más complicado hacer un seguimiento de ese proceso infeccioso y de valorar una vacuna sin realizar un reto infeccioso sin ir directamente a los ensayos sin vivo me voy a centrar un poco en la scuticociliatosis que es la patología producida por este parásito que os comentaba filasterides de centrarque que afecta al rodaballo en cultivo y para el cual estamos intentando desarrollar otro tipo de vacunas en CETCA esta patología afecta a diferentes como podéis ver órganos y sitios en el pez produce úlceras hemorrágicas es oftalmia y es muy típico también la acumulación de líquido ascítico en la capilla peritoneal de la cual se pueden extraer los parásitos para su cultivo in vitro y pues viene aunque se trata de un parásito que es un protozo filiado de vida libre se trata de un parásito oportunista que en ciertas condiciones como pues eso los tanques de cultivo que a lo mejor tienen pues eso más carga más materia orgánica ambientes propicios para el desarrollo del parásito pues hace que se produzcan brotes en los primeros brotes se detectaron entre el 99 y el 2000 en rodaballos de más de medio kilo en dos tanques en circulación y luego en otros con rodaballos de unos pesos más distintos en algunos tanques que estaban en circulación en abierto y los resultados de digamos de la evolución de estos brotes fueron dispares en algunos existió una mortalidad del 100% y en otros pues hubo una remisión y desde esta época se vienen produciendo estos brotes pues de forma anual en cuanto a las temperaturas del agua aumentan por encima de los 20 grados se estima una afectación de esta patología en el rodaballo anual de entre 20 y el 30% como os comentaba son protozoos son unicelulares y tienen gran cantidad de cilios cubriendo superficie lo cual es una característica taxonómica su disposición y bueno tanto las cinesias de la zona bucal que os aparecen aquí en la figura C como la parte posterior de los ciliados pues es algo pues eso un carácter taxonómico y simplemente esto quería ponerlo aquí a forma de ilustración para que veáis que existen gran cantidad de aislados diferentes de cepas diferentes y el problema es la falta de protección cruzada entre ellas para la hora de hacer una vacuna una vacuna una formulación vacunal que proteja frente a todas este parácter como os decía es oportunista y afecta a múltiples hospedadores entre ellos los que los que os he puesto aquí varias especies de tiburón y caballitos de mar y peces sobre todo pues a rodaballo de los digamos de los que cultivamos aquí en España porque existen también otros peces planos y otro tipo de escutico ciliados en esas regiones que les afectan también y a la lubina que es donde se escribió por eso se llama al tratarse de un parásito oportunista una de sus principales características es la plasticidad su capacidad a colonizar diferentes nichos y adaptarse tiene diversas adaptaciones tanto en su metabolismo energético como en otro tipo de sistemas por ejemplo de almacenamiento en vacuolas etcétera dependiendo de qué ambiente se trate también posee mecanismos propios que están ausentes en el hospedador como la existencia de una vía alternativa de respiración celular y luego lo que os comentaba que existen diferentes depas y aislados esto sería una de las principales dificultades debido a estas características que posee este parásito que dificultar principalmente su desarrollo de una vacuna frente a él entonces aquí que nos planteamos en este sentido es pues intentar trasladar conocimientos y técnicas del campo de la parasitología animal de mamíferos y humanos en el que se ha avanzado más porque si pensáis por ejemplo cuántas décadas se lleva estudiando para conseguir una vacuna frente a la malaria pues lo que creemos es que hay que intentar trasladar a lo mejor este tipo de técnicas y conocimientos que se tienen en ese ámbito al de la acuicultura en el que esto se ha ido estudiando hace mucho menos tiempo y que se tienen menos conocimientos para intentar avanzar y por otra parte hacer estrategias de vacunas multivalentes empleando distintos antígenos combinados que puedan mejorar y puedan cubrir esa diferencia existente entre los distintos aislados mediante también empleo de técnicas ómicas que nos permitan caracterizar mejor esos aislados y ver qué características tienen diferencias y comunes entre sí y también usar estrategias de vacunología reversa para ver qué es lo que está produciendo monogenicidad en el hospedador digamos que en el marco de este proyecto lo que nos proponemos en cuanto al desarrollo de una vacuna frente a este parásito es que sea única es decir universal frente a todos los aislados que tenemos mediante pues lo que os comentaba búsqueda de antígenos que protejan frente a todas ellas a todos los aislados y luego conseguir una inmunidad que sea de larga duración e intensidad mediante empleo de estrategias innovadoras que nos puedan ayudar en este sentido para ello ahora mismo nos encontramos desarrollando vacunas de R mensajero y de subunidad que vamos a producir en levaduras empleando ahora mismo nos encontramos digamos poniendo a punto las técnicas empleando una proteína que hemos localizado y que hemos decidido utilizar como modelo además en el marco del fish health también en CETCA estamos desarrollando con los métodos clásicos de producción de vacunas inactivadas vacunas frente a las principales patologías para cada una de las especies modelo que tenemos en este proyecto que serían pues la trucha como modelo de agua dulce la lubina como modelo pelágico y el rodaballo como modelo bentónico estas vacunas serían pues para frente a las principales patologías de estos modelos y patologías bacterianas y lo que estamos es intentando combinar los diferentes patógenos en forma de vacunas polivalentes de forma que podamos atacar a varios potenciales patógenos de una sola vez y como os comenté también estamos trabajando en el desarrollo de vacunas orales mediante la formulación de nuevas vacunas con distintos sistemas de recubrimiento que puedan mejorar la eficacia de estas vacunas al evitar la degradación en el tracto gastrointestinal a su paso por el tracto gastrointestinal y llegar a tener una mejor y mayor absorción a nivel intestinal que dispare pues la respuesta inmune y nos confiera una mejor protección y nada más muchas gracias por vuestra atención y si hay cualquier pregunta creo que ya va a ser ahora el turno pues muchas muchísimas gracias Natalia muchísimas gracias a todos los compañeros que han participado en esta jornada con sus ponencias y efectivamente ahora damos paso al turno de preguntas por lo que si tenéis cuestiones para cualquiera de nosotros pues adelante podéis formularlas en el chat de momento no hay nada pero si queréis también podéis podéis hablar levantáis la mano y os damos paso vale pues si queréis para romper el hielo hago yo una preguntilla que tengo por aquí que me surgió mientras hablaba María aunque bueno ya respondió en parte yo quería preguntarte ¿cuál es qué dice la legislación acerca del uso de fagos es una tecnología que esté ya autorizada se ha aprobado de alguna forma a escala ya de producción existe sí a ver no está aprobado el uso como tal es decir no existe legislación específica para uso de fagos vale no están aprobados los fagos en global como tal sino que habría que solicitar como cualquier medicamento una aprobación del uso de X bacteriofagos o de un cóctel o de un fago específico para una aplicación concreta es decir para uso de medicamentos habría que ir a la agencia española del medicamento y solicitar la aprobación por ejemplo de un cóctel de fagos que diseñemos contra vibrioanguilarum por ejemplo para su uso en acuicultura y aportar datos de seguridad de efectividad de todo lo que estamos haciendo y se aprobaría como cualquier otro medicamento es decir no existe una legislación concreta de fagos pero se podría conseguir la aprobación como un medicamento vale digamos que la legislación contempla la posibilidad de aprobar el uso de fagos sí eso es sí que claro como con todo cualquier medicamento son estrictos y tendríamos que aportar de que son seguros de que son efectivos para la aplicación para la que se están desarrollando y a partir de ahí pues bueno todo lo que nos pidan que es mucho de demostrar claro bueno pues como cualquier medicamento al final si se quiere usar para tratamiento es lo que hay que hacer vale bueno Belén nos formulaba justo la misma pregunta para María bueno pues creo que ya ya ha quedado respondida y nada y nos pregunta Ignacio de la Rosa para Miguel pregunta si el software estaría disponible para uso general el software sí en principio sí el software diagnóstico sí que sería de uso general o sea estaría disponible y después el tema de los otros desarrollos pues en principio sería habría que adaptarlos a los características de cada usuario pero en principio se podía hablar no venía problema de acuerdo vale bien alguna cuestión más vale y otra y otra cuestión por mi parte en cuanto a a diseñar una vacuna para un ectoparásito ¿cuál es el enfoque que debe aplicarse? porque claro en el caso de una bacteria de un patógeno digamos bueno no solamente interno sino también que pueda desarrollarse sobre la piel o las mucosas sí que el sistema inmune está muy en contacto con digamos con el microorganismo pero en el caso de un organismo que es además pluricelular y que digamos tampoco tiene un gran contacto con el hospedador sino que se fija y por una parte muy pequeña de su organismo y va atacando los tejidos o alimentándose los tejidos o de la sangre del hospedador ¿cómo puede enfocarse en crear una vacuna? pues por ejemplo la que del ejemplo que puse ahí de cálimos en ese caso pues como es hematófago pues han ido yo creo que claro hay que estudiar un poco lo que decía al principio o sea cada parásito en su relación con el hospedador es completamente diferente en realidad los hemos metido todos en el mismo saco pero poco tienen que ver entonces pues en el caso a lo mejor del cálimos al ser hematófago pues sí que está bien ir a algo que tenga que ver con la captación de hierro y eso pero supongo que pues que en cada en cada caso en cada patogénesis habría que estudiar qué sería lo más interesante ¿no? pues a lo mejor si algo pues también estructural de la superficie del tegumento del parásito o pues eso o pues otro tipo de cosas que puede afectar pues a a que el parásito pueda adquirir esos nutrientes que necesita desde el hospedador pero en realidad es casi un comensal más que un parásito en algunos casos ¿no? Ya depende del grado de afectación digamos ¿no? Vale gracias vale pues os vamos a dar un par de minutos más a los espectadores por si queréis formular alguna pregunta y si no pues ya ya casi estamos terminando con la jornada y bueno mientras 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 os lo pensáis pues nada agradeceros mucho vuestra asistencia hoy ya os digo con la competencia que hay en cuanto a eventos online para difusión de resultados científicos y de proyectos pues es es de agradecer que estéis hoy con nosotros aquí y nada os invitamos a que hagáis seguimiento del proyecto de la red Fish Health y de los avances que os pongáis en contacto con el consorcio si tenéis alguna cuestión si queréis formularnos alguna pregunta y nada más estará disponible la grabación de la jornada no toda porque me olvidé de dar al botón de grabar hasta que empezó José pero bueno las presentaciones que son los interesantes y que estarán disponibles y nada más nada reitero nuestro agradecimiento y nada seguiremos celebrando este tipo de eventos periódicamente a lo largo de la duración de la red y nada ahí difundiendo todos nuestros resultados así que nada estaremos encantados de que nos sigáis y de iros transmitiendo todos los avances que vayamos produciendo y nada yo me despido y nada muchas gracias y hasta la próxima gracias a todos hasta luego gracias un saludo chao